como vamos con la comida y hay uno así y estamos bien con la comida vaya gracias a dios y tengo más mira listo para preparar dorado ya no lo para todo lo parecía el juguito ya apuestamos bien y rico lo más importante no 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 después ya primero lo ha invitado después nosotros yo creo que chele como la chiclín y eso dijo mayonesa lleva algo fuerte algo fuerte lleva algo fuera de lo común viene que está terminando pero hay tiempo hay que preocuparse si quieres y te quiere seguir así con el rarísimo pues rarísimo es que ustedes están acostumbradas a eso que no más termina algo ay no aguanto no aguanto ya quitárselo por eso es que la de andar así por lo menos hasta que se van a hacer baile va por lo menos hasta el baile pero son bien llorona la mayoría de estas bichas bueno que tú fito pues sí que se vayan acostumbrando pero el problema que no yo puedo ir a hacer si me da chance está rapidito ya trae los míos los que yo uso para hacer es para mi cumpleaños y todo eso y por qué no fuiste antes porque usted dijo que eso no lo podía ocupar yo eso hubiera ocupado porque son hasta brilloso los del siglo de mi cumpleaños los puse con el vestido grande quien dijo que no me podía porque me dijo que no yo le pregunté porque y que si son brillantes como eso por qué no hasta por eso yo le dije para qué voy a gastarles pero igual o sea lo que le quiero entender es que para andar con el vestido sí que está feliz ya te quitaste los tacones y y la gordura yo puedo ir a caer mis tacones para andar el vestido y andar los tacones para no andar con si es que mira feo que anda así vaya con que la alejandra que anda con las pones andaba y niña la corita chambrosa poniéndole mal está poniendo mal por gusto para decirte mira ella sola se va levantando escucharme vos me has prometido que no te quitan la contra en la cara agua y pudor es que viene del baño y ahí estaba sudando no es que no te estaba no también es que se ve como que es agua por el enrojo me fui a meter de aquí y la mexicana me murió cuando salí y se me quedó y por qué entraste a ese baño y me dejó a lo mismo en todo el baño a cual baño este de aquí si lo mismo es no pero ese no cual yo siento peor es este aquel este la segunda ya estaba repartiendo comida ya Lidia esperando el planta de comida le paso yo para la otra mesa ya estuvo ya estuvo a la bebida pues pero pero la comida faltaba pero me gusta porque a pesar de que o sea no es ni muy poquito ni muy bastante se ha servido de buen orden más ah si es que si y cabal creo que y la ginejita es lo que dice huevo chica es que y aunque ande con tacones ah si es que te arrastraba yo también habla también pero es que así tiene que ser porque la norma le mando quitar verdad pero la gracia es que no pero es que la dieta pues ya no ya la va a derrar uno agua dos no pero es que agua 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 haciendo que no me cae no agua agua mejor ya no no ayer viene la gorda pues ya estuvimos limpiando la piscina y la va a derrar y el puro solazo y otro miraba que tomaba mucha agua y en la noche tomando la gorda la gorda vacío la vi también agua porfa si no te cree que yo caigo así de fácil no hija lo siento pero no 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 falta el show de la batucada el baile sorpresa el baile sorpresa el baile sorpresa pregunte a mí y tanto con este calor creo que de ninguna manera de ser refresco porque me toca digamos yo no uso bikini yo no uso bikini yo no uso bikini oiga la oiga aquí los bikini es así normal que voy a ir con mi familia en la playa si porque no están acostumbrada porque aquí son los chores de donde se ponen para ir a la playa no vaya es lo que estoy hablando que vos sí es que mire como como las mujeres cuando estamos en bikini no nos apena pero cuando nos ponemos ropita y de casi no va a ver a mí me da pena entonces pues le digo que osea somos de mueres somos bien raras es que eso es lo que yo siempre digo no me da pena tener ropa interior y hasta en bikini a mí nunca me ha gustado yo siempre digo eso pero al final los vestidos estaban bien chivos a mí me gustaban ya planchaditas y todo el color la combinación con los con los hombres con los con los 15 el color verde de este mismo ah era verde de este era el verde ahí anda pero no era es color verde y me gustó un beso los amo a todos muchas gracias un beso un beso pero la vi no la mando a traer allá o si ah se lo hicieron se lo hicieron pero es igual a este ahí está buena pregunta va no se parece no no se parece ve ese vestido de donde lo que sacaste ay visita se lo regaló pero si se parece pero si hasta la tela es la misma casi no no se parece tanto porque el de ella lleva así como aquí es de la ajá aparte de aquí lleva como una un regalito ajá pero de lo lejos si se parece tiene una rajadura así en que le pongan yo yo a medio mundo le enseñó calzón ya me regala permiso y que tiene pues señor señor no te gusta ah pero si fuera joelito vaya a medio mundo le enseñó calzón ya dice ella va como te queda bien señor señor me da permiso hasta el otro señor hasta el otro señor primero no señor segundo señorito buen camarón señorito me regala permiso con permiso señor niña querés caerme mal vos más de lo que me caes en ti sí pero yo de ti que lo que pasó que lo bailes muy rápido eh es que cuál no que se sentía más ah pues sí porque paraban cada rato y vete lo corregí de todo bien rápido pues sí bien 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 así como después de la comida sí 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 que coman todo que relaje y después de la tarima reola blanca cuál es y eso no estaba encendida era hacer los bailes de vuelta no estaba encendida y quien fue el bruto quien fue el bruto yo la pagué no tenía que haberla pagado en ningún momento porque porque para que la pagaste no me gusta esa cosa encendida ah la regaste papá la regaste ni modo de golpe la celda ah vale repítese oiga la hola mamá le voy a contar estaba hablando con el celda y le dije estaba nervioso y le dije porque yo iba a jalar la celda pensé que se iba a reventar no es que mire sabe por qué porque esto no me da en vez de una manera de para jalarla para jalarla y en vez de la que se dejaba en medio la agarré y yo la fui a arreglar no sabe cuál el problema que le habían hecho un nudo ajá pero un nudo flojo entonces cuando vos lo jalaste una vez se deshizo el nudo ajá quedó como que otro nudo la volviste a jalar y se deshizo el otro nudo hasta que por fin ya había quedado la mera pita entonces fue que ya de la reventa que no me reventó porque pensaron que no me reventó ajá y entonces ajá que van a hablar de midi ajá 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 15 123 al último baile yo lemy 11 15 at really in muy de princesa verdad no es más independiente según ella ella es más independiente ella se supone que no es de papi mami ok yo no mi hijo de papi mami es como la estabilidad porque si es fresa yo no soy don o que niña ella sí es niñada